De Brasil nos vamos a la capital provincial porque ya lo tenemos en línea vía Zoom y le agradecemos un montón a un amigo de la casa también como es Gustavo Fernández porque vamos a hablar de estas momias, a ver, sacaron a la luz 59 sarcófagos de 2.600 años intactas, estas momias en Egipto. ¿Por qué? Porque es difícil muchas veces hablar con arqueólogos y demás. Sabemos que Gustavo estuvo en Egipto, estuvo investigando y sigue investigando todavía distintas temáticas. Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás, querido amigo? Un gusto estar nuevamente en tu programa y un saludo fraternal a toda la teleudiencia. A nosotros no sorprende, Gustavo, este hallazgo, pero a la gente que por ahí está en el tema, ¿sorprende esto o no sorprende? Ya se sabía que podían haber más momias. ¿Cómo es todo esto? A ver, la historia de este hallazgo, en realidad voy a hacer una pequeña corrección de fechas. No tienen 2.600 años, sino 4.400 años de antigüedad, que no es poca cosa. Pertenecen a una necrópolis, Bubateion, que se encuentra muy cerca de la pirámide, la única gran pirámide escalonada que hay, es decir, en terrazas, en escalones, que hay en Egipto. La pirámide de Saqqara, que se dice fue construida por el faraón Soser. En esa necrópolis, es decir, en ese cementerio, hay distintas capas arqueológicas. Porque, esto es muy interesante, cuanto más atrás en el tiempo se va, las tumbas eran más elaboradas y más profundas. Entonces, se están cruzando, en las investigaciones arqueológicas, capas más recientes de la época, por ejemplo, en que Grecia había helenizado Egipto, unos 500, 600 años antes de nuestra era, pero también eso se intercala con capas muy antiguas, que en algunos casos son aún anteriores a la propia edificación de la gran pirámide de Keops. Ahora, ¿es sorprendente? No, es, 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 para quienes nos interesa la arqueología en general y la egipcia en particular, es fascinante, obviamente. En marzo del año pasado se descubrió una tumba, las tumbas no son simplemente como las tumbas que estamos acostumbrados a conocer, contemporáneas, es decir, hoyos en la tierra, hoyos en las paredes, son verdaderos edificios subterráneos. Es decir, los egipcios tuvieron tres tipos de tumbas. Las más antiguas, algunas pirámides, no todas, de hecho, solo las más tardías. Luego las más tabas, que eran como pirámides cortadas por la mitad. Y finalmente los hipogeos, que son construcciones subterráneas, como las que se encuentran en el tan conocido Valle de los Reyes. Pero construcciones subterráneas de 200, 300 metros de galería que tenés que recorrer para poder conocerla en su extensión. Bueno, se encontró en Bubateion un hipogeo de un gran sacerdote, el nombre, ya lo digo de memoria, es Wachti, de 2.400 años. Y cruzado a ese hipogeo había pozos de descarga de otras tumbas, ¿no? Algunas más recientes, otras más antiguas. Es una maravilla que vamos a terminar de conocer recién dentro de muchos años, porque el proceso de recuperación es muy lento. Pero, más que asombrarnos, en realidad estamos expectantes, Walter, porque en Egipto es más lo que falta por descubrir que lo que se ha descubierto hasta la fecha. Es decir, el viajero, el turista, son dos conceptos distintos, ¿no? Que recorre Egipto y que cree que, bueno, puede haber algún descubrimiento circunstancial, episodico, tal vez se asombre de hallazgos como estos, porque dice, mirá, lo que encontraron, ¿no? No parecía que ya no se iba a encontrar nada nuevo. En realidad, la estimación, y esta es la estimación de los arqueólogos oficiales, es que queda por descubrir en toda la superficie de Egipto, posiblemente el doble o más de lo que se conoce hasta ahora y se ha descubierto hasta ahora. Así que seguramente nos esperarán en los próximos años muchas agradables sorpresas de este tipo. Bueno, Gustavo, es como vos decías, ¿no? Uno lo ve con ojos de turista, le encanta todo esto, es parte de la historia de la humanidad también. La gente que ya entiende más en el tema, obviamente, a ver, es algo asombroso. Pero también tenemos un gobierno que seguramente debe estar al pie de la investigación, llevando adelante todos los estudios, llevando adelante todo para ver qué es lo que más se puede recolectar. Y mirá la comparación que voy a hacer, ¿no? Pero cuando en su oportunidad estuve en una de las ruinas jesuíticas en la provincia de Misiones, cuando le pregunté a uno de los guías del lugar, me dice, todo lo que ves de monte son hectáreas y hectáreas, y debe haber un montón de ruinas en el lugar, pero lo que pasa es que no hay dinero para la investigación. Y realmente es una lástima, ¿no? Sin duda. El problema con la arqueología, tal cual vos lo estás planteando, es que es una ciencia pura. Es decir, no da, como la ingeniería, como la física, como la química, aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces, a la hora de encontrar recursos del Estado o inversiones privadas, está, parece penoso, pero es así, esa mirada de, bueno, perfecto, ustedes descubren algo, y después con eso, ¿qué hacemos? Y cuidado, esto le pasa a la arqueología, le pasa a la astronomía, pero es una manera de pensar que afortunadamente no es mundial. Además, Egipto ha hecho una cosa muy inteligente, es decir, uno de los principales ingresos de divisas en Egipto es el turismo. Entonces, sabe que apoyar este tipo de investigaciones y darle publicidad, se recupera en una promoción turística sin necesidad de pagar publicidad. Y aquí en Argentina, lamentablemente, esa mirada... Yo siempre hago una observación, y hablemos un poquito de Entre Ríos. Entre Ríos tiene, inclusive dentro de lo arqueológico, si se quiere, o si me permitís el comentario saliendo un poco de tema, dentro del ámbito de lo mistérico, de lo paranormal, lugares, lo hemos conversado y los hemos frecuentado juntos, Walter, que podrían ser verdaderos atractivos turísticos, más allá de la circunstancia de esta pandemia, y podrían generar ingresos de divisas a la provincia. Y no hay una mirada que entienda, sin necesidad de propuestas alocadas, el aprovechamiento de eso. Y te lo comparo con la provincia de Córdoba, por ejemplo. Yo siempre rescato en los cordobeses esa genialidad, que donde encuentran una piedra de forma rara, te van a contar una historia para llevar a los turistas allí. Es verdad. Pero las políticas, históricamente y más allá de los sesgos ideológicos, de los gobiernos cordobeses, siempre vieron lo atractivo de un turismo alternativo, o de un turismo temático. Y, bueno, esto que surge comparando provincias, también ocurre comparando países. Sin duda, en Argentina, la arqueología, y lo que se puede gestar al revés, y tomemos el caso de las ruinas de San Ignacio, de las ruinas jesuísticas, que dentro de todo hay un cierto leve aprovechamiento turístico. Hay lugares en el norte, realmente fascinantes arqueológicamente, que son conocidos solo por los lugareños, y obviamente por los especialistas, ¿no? O los que somos entusiastas de estos temas. Pero, ¿se entiende lo que digo? Entonces, esto que ocurre entre provincias, esta comparación sencilla que hice entre provincias, también ocurre a nivel de las naciones. Egipto, Perú, Perú, por ejemplo, son países que impulsan estas ciencias con recursos que generan los mismos resultados de estas ciencias. Y aquí, y otra vez, a través de muchos años, esto no es un problema de una autoridad determinada, sino de todos los gobiernos que hemos tenido, como decía, lo arqueológico, lo astronómico, es como que, bueno, pero eso es para un círculo de intelectuales sin advertir y creo que sin capitalizar los beneficios de apoyar ese tipo de investigaciones. Gustavo, volviendo al tema de Egipto, ¿no? Si alguien le pregunta, incluso a nosotros también, ¿por qué van a Egipto? Y porque queremos conocer las pirámides, más allá de otros atractivos que también tiene Egipto, ¿no? Y cosas que no conocemos, vos estuviste en el lugar. Pero por eso mismo, ¿no? Sacarle a la luz todo esto. Y hay gente que está trabajando en el tema, se preocupa. Y todo esto que sacaron a la luz, obviamente van a llevar varios años de investigación. Y las cosas que se van a ir encontrando de aquí en más adelante, creo que voy a tener 80 años y van a seguir descubriendo cosas en Egipto. No tengas ninguna duda. Y van a pasar generaciones, Walter. Y se van a seguir descubriendo. Yo, simplemente, como para que se tenga una concepción de lo que podemos encontrar en Egipto. Se sabe, porque está la constancia histórica, hay dos templos perdidos. Dos templos perdidos. No se los han podido localizar. Tampoco, bueno, no se han sostenido campañas a tres o dos años, pero se lo ha buscado esporádicamente. Uno de esos templos perdidos tiene, según las crónicas de 2.500, 3.000 años atrás, crónicas en papiros, por supuesto, tendría 2.000 habitaciones. Templo subterráneos con mayor tamaño que la propia gran pirámide de Keops. Imagínate, imagínate la teleaudiencia. Porque si es magnífica construir una pirámide hacia arriba, imagínate lo que es cavar hacia abajo en la roca viva, porque vos bajás 5 metros de la arena y encontrás roca. Por eso se llama la meseta de Giza, porque es una meseta rocosa. Cavar en la roca el volumen de la gran pirámide de Keops con miles de habitaciones y con usos y fines que, por supuesto, desconocemos. No, realmente hay muchas cosas interesantes esperando todavía. Yo creo que supera todos los estudios de hoy en día, ¿no? Si a nosotros o los ingenieros tuvieran que hacer todo eso, es decir, bueno, cómo lo hacemos, ¿no? Los años y sobre todo los años que le dedicaban a todo esto, ¿no? Porque no era una meta que lo tenían que terminar. Pasaban generaciones y generaciones y parece que seguían todo un protocolo, ¿no? Sobre todo, Gustavo, bueno, nos interesa muchísimo el tema. ¿Crees en la parte que vos estás muy en el tema, la parte de... Voy a hablar así directamente, la parte de ovnis. ¿Crees que se pueden encontrar más evidencias? Y la gente por ahí dice, ¿qué tiene que ver los ovnis con Egipto y demás? Pero, ¿hay algunos jeroglíficos que marcan alguna presencia en los cielos? Yo estoy totalmente convencido, y bueno, no porque sea un debague de una noche de verano, sino por mis propias investigaciones en el terreno y a través de las décadas, que el planeta, el planeta entero, ha recibido en la antigüedad visita de inteligencias o culturas no terrestres. Y Egipto, como foco cultural importante, no podía pasar desapercibido a estos hipotéticos visitantes extraterrestres, y sin duda fueron visitados. Pero en cuanto al origen de la civilización, la tecnología, como vos bien señalaste, Walter, hay realizaciones arqueológicas que no podría replicar la tecnología y la ingeniería contemporánea. Y eso está demostrado empíricamente, ¿no? Yo en realidad creo que no se origina gracias a un aporte de conocimiento extraterrestre. Que no digo que las visitas y los contactos hayan existido. Creo que es de una civilización muchísimo más antigua de la que tal vez hemos perdido todo dato, toda evidencia. Tal vez por aquí y por allá quede algún rastro, o quizás en algún momento podamos encontrar hallazgos que lo testifiquen. Pero creo que la historia de Egipto es, en primer lugar, muy anterior cronológicamente a lo que se le adjudica. Ahora, recordá que la Gran Esfinge, la famosa Gran Esfinge, tiene, y eso yo lo he corroborado cuando he estado ahí, he comparado los datos que había leído y registrado de terceros con la observación en el lugar, tiene erosión provocada no por los vientos, provocada por agua. Ahora bien, la última vez que en Egipto hubo un clima húmedo, con lluvias sostenidas en el tiempo, como para erosionar la roca, fue hace 10.000 años. Lo cual no lleva 5.000 años más atrás, anterior, a la fecha que la arqueología oficial le suele adjudicar a estas edificaciones. Digo, en primer lugar, creo que el origen de Egipto se remonta, en realidad, a decenas de miles de años. No a estos, digamos, 6.000 años, que igual no es poca cosa, que le atribuye la historia oficial. Y posiblemente tengan algún tipo de vínculos con alguna gran civilización desaparecida. Si quieren llamarlo Atlántida, Lemuria, Mu, me es indiferente, creo que los nombres en realidad no importan porque son muy tardíos, que existió poderosas civilizaciones y que en el transcurso de muchísimos siglos desaparecieron sin que quedaran rastros. Yo solo hago esta observación para cerrar el concepto. Si hoy la civilización sobre el planeta se extinguiera, por lo que fuera, ahora que está de moda un virus o un cataclismo cósmico, una guerra atómica, lo que fuera, el concreto, el acero, desde ya, el vidrio, el plástico, no son elementos que puedan sostenerse tanto tiempo en el futuro como la gente cree. Y si dentro de 10.000 años llegaran al planeta arqueólogos extraterrestres, lo único que encontrarían como evidencia que aquí alguna vez hubo una civilización avanzada serían las pirámides de Egipto. Porque solo la piedra supera los 10.000 años de existencia en las construcciones monumentales. Todo lo demás, el concreto, el hormigón, el acero, obviamente, ¿no? El vidrio, como decía, todos los materiales, no hablemos del papel, no hablemos del plástico, de nuestras computadoras, se degrada y desintegra entre pocos siglos y pocos miles de años. Entonces, perfectamente, si consideramos que la especie humana tiene 4 millones de años de antigüedad, perfectamente pueden haber existido enormes civilizaciones que colapsaron y cayeron, y quizás volvieron a surgir y volvieran a colapsar. El tiempo sobra para eso sin que nos quede ninguna evidencia. Gustavo, como siempre, un placer escucharte. Gracias por tu tiempo. Vamos a seguir hablando cada tanto de distintos temas. Este es un libro abierto, nuestro amigo Gustavo Fernández, sobre los temas que, por supuesto, a nosotros nos interesa. Y sobre todo también la gente que pregunta del otro lado y mucha gente que hay muchas cosas para hablar realmente que nos anima a preguntar por una cuestión de a veces no sabemos por qué. Te agradecemos un montón, Gustavo, si seguimos en contacto. Walter, al contrario, el agradecido soy yo, que consideren de algún interés mi opinión para la audiencia. Un abrazo fraternal para todos allá. Que estén bien. Que sigas bien, Gustavo. Hasta luego.